Tienes fuerza Pero ya prendía Tengo una bolsa Pero aquí ya no se puede postar Ya no hay un pollo Vamos allá, porque todos allá Ya pasamos todo Ya pasamos todo En la playa, si ves En la playa, ya Vaya al otro lado Vaya al otro lado Vaya al otro lado Vaya al otro lado Hay un playa Agárrense duro muchachos Agárrense duro muchachos Agárrense duro No se pegue mucho No se pegue mucho Pega, pega, pega Pega con el chumli No se pegue Pega con el chumli Pega con el chumli Pega con el chumli Vaya al otro lado ¡Uy! Ahí está más caliaba. ¿Te gusta pescar? Allora! Muchas veces, ¿QUE ES ESO? Muchas veces, miren! ¿Qué es eso, muchas? ¡M eres! ¡Mаете! Venito por aquí Venito por aquí Mira 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 Vámonos No te vayas No se le pare No se le pare Miren Miren Eso no estaba ahí Mira Mira Es una bruja Es una bruja Mira Mira ¿Dónde está? Ahí está Enfócala bien Miren Enfócala Ay Madre bendito Ayúdanos Ay Vamos 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 Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Dios ayúdanos por favor Ay Dios mío Ay Dios mío Dios mío Dios mío Ay ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay ¿Qué es eso? Ay Dios mío Yo lo vi 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 Medió Ay Dios mío Allá está, ahorita. Allá está atrás del palo. Allá vi. Allá está atrás del palo. Sí. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Yo lo vi. ¡Ay, Dios mío! No se aleje, no se aleje. Allá está, güey. Allá está. Güey, está, güey, mire. Está muy raro. ¡Ay! ¡Ay, mírame! ¡Ay, mírame! ¿Ya no está? Ya no está. Ya no está. ¡Tengan cuidado porque aquí va a salir! ¡Muchas, ¿qué es? ¡Ante a mí! ¡Ante a mí! ¡Tengan cuidado porque aquí va a salir! ¡Ay, no! ¡Ay, mira! ¡A ver, quiere volar! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está todavía! ¡Vos! ¡Esa es una bruja, vos! ¿Qué? ¿Quiere volar? ¿Quiere volar? Todo jorobado se mira, ve. ¡Vos, es una bruja, mano! ¡Esa es una bruja! Es que no se mira, se pone borrosa la cámara. ¿No, eh? ¡No, eh! ¡Dios mío, por cuídanos, padre! ¡Aquí no podemos subir, aquí no podemos subir! ¿Vos, ese qué es vos, chul? ¡Mira, lo que es barranco! ¿Ese, ve? ¡Vos es un humanoide! ¿Por qué? ¡Mira, todo pelazo! ¡Mira, ve! ¡Este que está en la esquina del barranco, ve! ¿Qué es eso? ¿Ya lo vieron? ¡Es que está en la esquina del barranco, ¡entonces alumbrando! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde vamos? ¡Vamos para allá, vi! ¡Vamos! ¡Hay patas de caballo, mamá! ¡Ay, mucho! ¡Mira, acá hay patas de caballo! ¡Y aquí no hay ni una vaca! ¡Ah! ¡Vamos! ¡No hay salida, ever! ¡Vamos allá, vi! ¡Ay, no se puede! ¡Ay, no se puede! Vamos a que verlo, que estamos muy pacos para allá. Ya no está, ya no está. Ya no mereces eso, David. Ya no está, ya no está. Ya no está, escucha. ¿Qué es otra vez, Luis? No, no, no. No, 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 no. Diosito, el niño, tú habrás otra solución para salir de aquí. Aquí hay buen pescado, eh. Sí, mira. Mira, pero ya no me dio ganas de pescar ya. Ay, ay, ay. Diosito lindo tú eras. Cuando nos bajamos por ahí, subimos allá arriba. Diosito lindo tú eras. Es nuestra solución de salir de aquí, de este lugar. No venimos a hacer cosas malas. Dios mío. Ya no está. Dios mío. Ahí tienen cuidado, muchachos. Siempre cuidado por detrás, muchachos. Siempre cuidado. Dios mío. Dios mío. Mejor rendiremos. Esto no solo venimos a pescar. Ya no pesqué, chufli. Ya no pesqué. Uy. Se mojó el foco. Ahí está bien. ¿De verdad? Se fue. Sí. Mira. Con este foco no se miran mucho los pescados. Mira, agarró. Dos. Dos agarró. No contés. Miren, amigos. No les miento, miren. Oye, como es luna llena y nosotros creo que... Miren, espera. Aquí hay pescados. Si estamos agarrando pescados. Si estamos agarrando. Bueno, no estamos haciendo cosas malas, miren. Mi mamá no te dio pescados, pescados. Ay, miren, ve el rango. Es que sí, ahí es. Regresó el foco. Regresó el foco. Mi mamá no te dio pescados. Sí. 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 Qué tal. No, no. Miren, ve la luna. Miren, ve los relámpagos. Pesquemos un ratito y así en casa, en casa busquemos cómo salir. Sí. Porque cuando estemos huyendo, más nos anda persiguiendo. Sí, para que sí. Uy. Más nos anda persiguiendo. Y como andamos bastante, no nos puede hacer nada. No, lara puixa es un mal espíritu. Es un mal espíritu. pero no se separen porfa no se separen no se separen Mauricio estate junto muchachos trajimos Mauricio no se separen no se separen no se separen no se separen y asi en casaca en casaca busquemos como salir de aqui nos vamos ay dios mio muchas de ustedes piensan que solo asi se va a liberar uno de esas cosas es mal espiritu pero dios que no huele el miedo si eso si es cierto pero dios anda ahi con nosotros si no va a tener miedo si no va a tener miedo ustedes andan ahi con nosotros diosito lindo amigo nuestro señor diosito con nosotros ay diosito lindo ay goodness ay dibreona diosito lindo ay miro ay mirame diosito lindo ay quieto esta neguana mito y no es igual como que el olor ataco así se quedan y... ahí viene, ve aquí se mira, se mira claro digo que está bien oscuro si, trae una chiribisquita tú estás con un otro dios es una relampa joder pero ahorita les voy a enseñar una relampa si se siente si se siente se hizo todo silencio ya ni lo creen, nada nada, quedaron todo, todo quedaron como que paralizados pero quién es